sepa... es para ya, es para ya, ya vi, pero voy a morir, voy a morir Sean bienvenidos una vez más a TurboFoston, yo soy Chad Continuamos esta historia de... Die Hard, duro de matar, para la TurboGrafx Justo donde nos quedamos Ah, cabrón, hay mucha gente ahí Ay, güey Quería saltar A ver, cabrón, ven aquí, muere Justo donde nos quedamos, muchachos Esta zona, quién sabe cuál sea, pero ya hasta ríos y todo ese pedo hay En este... Ay, cabrón, ¿y ahora cómo paso? A ver, a orillita Mientras... Este, ríos y lagos y un chingo de desmadre en un edificio, muchachos Ya sabes, ¿no? Así eran los edificios de los ochentos Ay, no, 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 no Voy a morir, muchachos, ya valió, madre Necesito... Algo No sea... Hijo de su madre Ah, vientos, vientos, vientos Uf, no, 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 cabrón, pero si... Ah, se mató ese güey Pero bueno, ya sabemos que la película Digo, el juego... Ay, espérate... Ah, shit Es que porque apenas la pinche sombrita tocaba a la orilla Ya me morí, chingao ¿Qué pinches calzonudos me salieron estos pinches juegos, caramba? Pero bueno, contaba... Ay, güey... A ver... Ah, shit Es que esto está cabroncísimo Imagínate los güeyes que hicieron el juego Así como... Mmm, yo digo que sí van a saber qué hacer Si no, pues qué tontitos, ¿verdad? Y pues yo soy parte de ese porcentaje, ¿no? Del que estaban diciendo que lo iban a cargaciar, ¿verdad? Espérate, espérate, muchacho O sea, ese güey está programado para morirse Ya es la segunda vez que se mata Venga, muchachos, venga ¡Opa! Shit, es que se está muy cabrón saltar Y luego tiempo, ¿no? O sea, dijeron ¿Qué hacemos para ponerse la más pelada a estos carnales? Pues tiempo, pues sí Sí, tiempo me parece correcto, muchachos Qué buena idea Denle un aumento a ese sujeto, por favor Uy, vámonos, vámonos Uy, denle un aumento Porque este señor está... Ay, no, no, no Ah, chingada mal contigo Es que no te doy, cabrón Ahí está, ya Oh, la madre Uff Este sujeto está lleno de ideas Millonarias, chingado ¿Cómo no? Así que Vamos a ponerle tiempo Vamos a ponerle que te caigas En cuanto tu pinche sombra no toca a esta madre Y hijos de la chinga Ahí nos vemos, perros Ahí nos vemos, perros No, no, no No, 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 no No, no, no Yo me largo Yo me largo Sáquense de aquí Yo me largo Aléjense Se está acabando el maldito tiempo No, 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 no Hijos de su pinche Ah, su madre Me está hasta Bugiendo el estómago Me está provocando una indigestión Esta chingadera No puedo perderme No puedo perderme La diversión Que de arriba De arriba De tener cuidado Pues sí, güey Pero también no se la jalen Vámonos Speedrun, muchachos Speedrun Ya se suicidaron Les digo que están programados Para matarse Speedrun Ay, cabrón No, no, no Pinch, speedrun Casi me cuesta la vida Ay, carla Madre, cabrón Es que Ya lo maté No, que le voy a andar matando A este cabrón No Ay, güey Me arriesgué un poquito Me arriesgué un poquito Pero lo conseguí, muchachos Vámonos, vámonos Esto es speedrun Speedrun ¿Qué significa eso? Que lo voy a acabar En dos segundos Dos segundos Cuéntenle De una vez Órale, sáquese Que Ay, cabrón Es que aquí sí Me da un chingo de frío ¿Ya vieron, chingado? Ya Nada más un piecí Un pinche piecí Estaba tomando velocidad Chingado Y resulta Ah, su p... Pero, güey Sí, hay que jugar Duro de matar Chinga Es el mejor juego De la historia Sí Y es el más fiel A la pinche película Wips Cómo no, chingado Ya Vete al demonio Caramba Vale, vale Híjoles Madre, me cascó Ese bien sabroso Es que no... Ahí está Ahí está Vientos No sé qué me dio Creo que un arma Supongo Vale, vale ¿Cómo están acomodados? Yo ya los conozco Viento Sangribirips Viertebra Ahí está Otra vez Qué lachi A ver si ya se le antoja Al pinche juego A decir Venga Pues bueno Ahora sí Ya déjalo que juegue ¿No? Chinga Es que no manches Muchachos Esta cosa No sé qué chinga No sé cómo La programaron Que dijeron Ah, pues tú Ponle lo que sea Que se mueran Acá Es más El juego Tiene que ser un reto Vaya ¿No? Sí, güey Pero mientras Hazlo funcionar Chinga No, qué pinche reto Ahí todo Mira, hasta tus mismos Pinches Personajes Están muriendo Cabrón Porque lo hiciste mal Carajo El del pinche aumento El del tiempo Que le dieron el aumento Además le hubieran dado Le hubieran pagado bien A este cabrón Que no hizo ni madres Mira, hijos de su madre Es que Llega un punto en el que ¿Cuál hijo de su pinche madre? ¡Ah, shit! Me arriesgué mucho, muchachos Pero ya Esto es speedrun Porque queda un pinche minuto No seas pendejo No seas pendejo, cabrón Queda un pinche minuto Mira No, no Vámonos Disparando por todos lados Por todos lados, papi Por todos lados, papi Vámonos Vámonos No voy a dejar que me maten, perros No voy a dejar Que me pinches maten ¡Ah! Entonces No, pero queda tiempo Falta tiempo 45 segundos Ya estoy cerca, ¿no? Creo que sí Vamos, vamos, vamos Dispara, dispara, dispara Todo lo que veas Todo lo que veas Venga, venga, venga Venga No voy a dejar que me maten, perros No voy a dejar que me maten, perros No voy a dejar que me maten, perros Se los dije, maldita sea Espero que ya se haya acabado Porque así los voy a mandar al demonio Ahí está Ahí está ¡Uf! Me hicieron enojar, muchachos Qué chingados ¡A la madre! A ver Piso 36F 9 A ver Si paso por aquí Poder llegar al tejado Pues eso dices, mi McLean Aquí ya nos están dando bien poquito tiempo, muchachos No me fijé si Si desde el principio fue así Pero speedrun, muchachos Speedrun ¿Cómo la ven? Vámonos, vámonos Espérate, mijo Espérate Chingao ¿Ustedes denme cosas? Ay, la madre No, ya, ya La goma nada De esperarme Y de regresar Vámonos A quien me tenga que llevar Chingao A ver No hay nada aquí No Pensé que era para arriba Muy fácil Hubiera dicho No, pues ya está Ya, ya llegamos A lo final ¿Cómo chingados, no? Vámonos Vámonos Qué chingados, perros Qué chingados Espérate Chingada Madre Bueno, agarré algo ¿Por dónde es, caramba? Bueno, ya vi que para acá abajo Para arriba No es, digo, es para abajo Vamos a escudarnos Aquí en una pucha pared Vale, vámonos Vámonos Oh, me deshice De todos esos güeyes Bien chingón, eh Vámonos Vámonos Dos minuntejos No sé Les digo que yo siento Que sí me No seas mamón Que me acabé mis armas Güey No seas mamón Creo que debí Darme cuenta de eso ¡Corre, McLean! Oh, shit Oh, shit Dame armas Dame armas Dame armas No seas mamón No dispares Hijo de su madre Ya, bailé oberta Muchachos Porque estos güeyes No dan armas ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! Le di un golpe Para todos Chinga su madre Vámonos Chinga, aquí no es Bueno, agarré esta madre Dame un arma Soy McLean Tienen que darme un arma Se los ordeno John McLean Detective de Nueva York Arma, arma No tengo nada Soy un pobre Peleador Callejero Aquí, muchachos Hijo de su madre Es que también Estos cabrones Verte, ya Me voy a morir, muchachos Vámonos ya Porque queda un minuto ¡Ah, Dios de mi vida! ¡Dios de mi vida! ¡Denme algo! Es que tiran una pinche arma Cabrones Bueno Yo sé que son los malos Y que Tienen ordenado Pero no más Si pasamos de este nivel Así, muchachos Tienen que ponerme una estatua En la pinche plaza Nakatomi Chingada ¿Más? ¿Y ahora para dónde? Chingadas Es para allá Es para allá Ya vi Pero voy a morir Voy a morir No, 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 no No, shit Holy shit Este era ahí Chingado Era ahí Maldita sea, muchachos ¡Ah, maldito McClane! Me está sacando Minches ¡Ah, corajes! De la manga De los calzoncillos Caramba De todos lados Me está sacando Un chingado coraje ¡Sí, sí, sí, sí! El tejado Chingada Ya denme armas Denme armas Si no me van a dar armas Lárguense de aquí Eso A ver Hay que ver Hay que Ahora sí dosificarlas Porque sí me fui bien loco ¿Eh? Chingalera por abajo, muchachos Creo Yo por aquí no Ya me regresé Bueno, me dieron Mirte ¿Dónde salen estos güeyes? ¿Ya me dio Este, miedo Usar este Balas? Hace rato andaba Como bien Pinche Rambo Tirando por todos lados Y ahora resulta Que tengo que cuidar Las malditas balas Muchachos Así, así de feo Está la situación La economía mundial Que hasta Para pelearnos Hijo de tu madre Necesitamos Este Ah, viene Ahí está esta madre Vientos, vientos, vientos Siento que este También se me va a acabar Muy rápido Pero Ah, cabrón Chica Me bajó toda esta madre Oh, shit Oh, shit Oh, shit Vámonos Vámonos Sáquense Sáquense Shit Hace rato Hasta los pasé Pero como Dios Ahorita me están dando Mi madre Maldita sea, muchachos Creo que agarré algo Vientos, vientos Tengo que esquivar todo Saltando Saltando Chingue su madre Yo disparo Vámonos Vámonos, perros Oh, shit Ya no tengo mucha Vámonos Oh, que la... Es que ustedes Cabrón Hacen que me encabro Oh, hijo de su madre Ah, ah, ah Shit Ya, chingo ¿Por qué son tan groseros conmigo? ¿Cómo era por arriba? Sepa la chingada Muchachos Ay, qué chingón Ay, qué buena onda Qué buena onda Ya me siento un poquito más seguro Balas tenemos Hay que siempre checar ese, ese marcador Vamos a llevarnos esta Ahí está Porque ahorita No sé si estoy muy cerca Si estoy lejos Si estoy algo Pero hace ratito Cómo me hizo Me hubiera hecho el paro esa madre Porque había un chingo de personas Ahí esperándome Queda un minuto Y no sé si ya voy a llegar o no Tengo mucho miedo, muchachos ¿Para qué les miento, no? Yo voy caminando Chingo, dada de madre Ay, Dios de mi vida Voy a morir, muchachos Voy a morir Aquí empezó lo bueno Aquí empezó lo bueno Eso Aquí es, aquí es, aquí es Aquí es Sí Diablos, diablos, McLean A la madre Estoy sudando Estoy sudando No parece No parece, muchachos Parece que Finche juego facilito Así como Hasta las balas se ven lentas así Pero una vez que estás en medio de esa madre Todo te pega Todo te da Agrae, espérate El tejado Al fin Vertebra Hijos de su madre ¿No lo pueden poner más difícil, cabrones? ¿Y ahora cómo voy a ver esos güeyes? Ah, ya Ya, ya Justamente Lo bueno es que esos cabrones son fluorescentes Es una madre así para brillar en la oscuridad Pero bueno Ya saben Típico Ah, pendejo Tipito Típico duro de matar Típico duro de matar Ahí güey Ahí está Oh, maldito Estoy comiendo a todos Espérate ¿Qué fue eso? Ah, este güey está arriba Ah, sí Ah, weeps Lo vi como muy tranquilito ahí El hijo de su madre Ah, ja Es que no puedo Zafar Ah, mire Este güey está abajo Eso, eso No puedo zafar Ah, shit, shit Ya cambió la música Eso significa algo feo Significa que vamos a morir todos Vale Es que No puedo Escapar de la pinche Este güey está arriba El cabrón No puedo escapar de la explosión Este también está arriba No, no, no Dispares Vientos, vientos, vientos Ah, shit Oh, no, no Dispares, please No dispares, please Porque si me van a regresar No, este güey está arriba Eso Por esto también está arriba Está arriba Ah, no seas mamón Chinga ¿Por qué me pegan? Nada mal Madre Estoy parado Todo el pinche de ahí Órale, chiquitas Madre todos Vámonos Balitas Porque si no Mira, mira, mira Hace rato uno de esos me dio Por ejemplo Ah, no seas mamón Este sí Me comí todo No hay problema Pero hace rato Se estoy huyendo de la explosión Mira, ese también medio También medio Para que sea justo ¿No? También medio No suelta nada Pero hay unos que realmente No me dan Como hace rato Que me caí de la nada También, también Se la jalan muy feo Mira, ese Ese Todavía ni siquiera avanzaba Ah, diablos Muchachos Esta madre me está sacando Lo peor de mí Muchachos Solo espero que el pinche Ah, no el tiempo Ya vieron que el tiempo Son como siete años Ahorita Dame eso, dame eso, dame eso Oh, hijo de su madre De cinco minutotes Y en la otra Fueron dos segundos No me chingues Por eso tienes que irte Así speedrun Speedroneando Muchachos Haciendo tu Hora, hijos de su madre Los detecté Eso Chingado Además denme ahorita Ah, cabrón Ah, mira Oh, mi Dios Ahora se vienen Los chingadasos Intenten escapar En un helicóptero Hora de terminar Con esto Vertebra ¿Un helicóptero? Bueno En la película Sí hay un helicóptero Pero es de la policía O algo así Aquí No sé A quién se refiera Con Hijo de su madre Ah, la madre Ah Oh, shit Oh, shit Oh, shit Oh, shit Malditos tampones Voladores Chingao Me están madreando Me están madreando Oh, shit Oh, shit Holy fucking shit Oh, shit Oh, no, mam No le he bajado nada No me chinguen Y estos güeyes Ya casi me matan No le he bajado nada No seas loco Voy a estar siete días Aquí, ¿verdad? Siete malditos días ¿Verdad? ¿Verdad, señor Helicóptero Apache 2577? Ah, shit Oh, shit Es que los tampones voladores Me tienen las talas Y no le bajó ni uno Ah, la madre Yo no tengo sangre Ay, Dios de mi vida ¿Por qué me castigas así? Mira, estoy saltando Malditas balas Sí, sí A huevos, sí Pues sí Mátenme No hay pedo Ay, güey ¿En qué me metí? ¿En qué me metí? Yo diciendo Ahorita lo acabo en un video Esta chingadera ¿Qué me va a durar? Pero ahí estamos Ahí estamos Muchachos Sufriendo Piso 10 La pinche azotea Venga Hijos de su re... Desde el... Y sin armas Cabrón Hijos de la rechina ¿Y cómo voy a enfrentar A este güey Sin armas? No sean mamones Es que... Ay, ya Demonios, muchachos Piches jueguitos de antes Sí los hacían Para que estuvieras Siete horas ahí Este... Pues acabando El maldito juego, ¿no? Que valiera la pena Este... Haber gastado En un pinche jueguito Y que los tuvieras ahí Ahorita los juegos de ahora Se acaban en Cinco horas, muchachos Sin problemas Pero antes Era Juegalo Una y otra Pinches ves Hasta que te salga Hasta que te aprendas Todos los güeyes Están Hasta que te... Ah, shit Míritus Te aprendas Cada movimiento De esos güeyes Cada cosa Pues te dan Casi me como Todo ese Pinche Misil Chinga Madre ¿No les parece? Sí, así se basaban Estos muchachos El chiste era El chiste era Jugar una y otra Y otra vez Hasta que te aburrieras Y dijeras Ya, me largo Y algún día Lo volvieras a jugar Por eso No se sorprendan Muchas veces Lo que les dije Que hay juegos Que hay juegos Que dejamos Abandonados En nuestra juventud Porque precisamente Este... Pinches juegos Estaban dificilísimos Ah, mira Entré chingón Pero me dieron Bien sabroso Estaban súper difíciles Vale, perro Vi tus negras Intenciones ¿Por qué está todo oscuro? Díganme O sea, yo sé que... Bueno, es la azotea Pero la luz de la luna No cuenta ¿Qué chingados? ¿Eh? Ahí anda brillando Toda bonita Bueno, reflejando Toda bonita Para que no me digas Ah, ¿qué crees? Que esa no vale La neta ¿Para qué te miento? Ah, hijo de todo Hay vientos Como que me está pudriendo Aquí no me tienen que tocar Ah, pues ya Ya se acabó Ay, Dios de mi vida Pausa para... Para secarme las manoplas Mucho Espérame tantito Creo que estoy todo sudadito Jejeje Rayos Mis pinches manos Están todas sudadas Ahí está Para llegar sequito Y al tiro Ahora sí Ya continuamos Hijo de su madre Espérate No, espérate McClane, chico Se volvió loco, muchachos A ver, a ver Es que estas madres No entiendo El procedimiento De los tampones Porque como que vuelan Algunos te pegan Algunos no Es como el humor Que traigan, ¿no? Estas madres Chingas Es que estas me dan A huevo A huevo me dan No, no No, no, no ¿Vieron? ¿Vieron? Hay unos que te revientan La madre Y otros que Ah, rayos, muchachos Tengo mucho miedo Tengo mucho, mucho, mucho Miedo, muchachos Nunca McClane Se sintió de esta manera Se los juro Ah, pero Es que tampoco puedo estar Hasta atrás Disparando Tengo que estar aquí Al pie del cañón Porque si no No le doy A tu pinche Helicópterote Mira, mira, mira Chingadas Madres No Mira, me estoy Tragando Shit No, McClane No mueras, muchachos No mueras Hazlo por mí Hazlo por MacGyver Imaginaire Es que, ah, les digo Tengo que estar pegado a esa madre Tengo espacio para hacerme para atrás Pero tengo que estar pegado a huevo a esa madre Porque Si no, no puedo apuntar el chingado rifle para el helicóptero A ver si ahora sí Uy, no me han dado Ah, ya me di Maldita sea Es que esas madres Esas madres Me van a matar, muchachos Me van a matar esas madres Mira Chingado ¿Cómo le hago? Si me quedo parado disparando Me matan Si me muevo Me matan Si me dicen Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes Me matan También Así es este pedo de los tampones Ay Ay Ay, güey Güey A ver si me siguen dando munición Porque también me voy a quedar sin munición Y a ver ¿Cómo chingados le hago para agarrar a chingadas? Es un helicóptero, muchachos No 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 chingado Es que ve No le he bajado nada Y ya me bajó toda la vida Ojalá de repente me escupa un biche estelo Ay Hijo de tu madre Me escupa un biche botiquín Muchachos Sería No No chingaderas No 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 Eso Eso Es una chelita O no sé qué chingado Ah, un refresco Dijimos que McLean no tomaba Ay, ahorita que salté ¿No me dieron esas madres? No creo Ay, ay, ay Ya se empezó a mover más rápido Ay Bueno, eso me parece No, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Uy, ya vi Ya encontré el bug, muchachos Ya encontré el bug Que nos falta un chingo Por deshacernos de esa madre Pero bueno Ahí la robamos, muchachos Aguanta, aguanta, aguanta Eso Toreador Cuando hace calor Te empapas de sudor Y tienes mal olor, muchachos A ver, te va Te va Vámonos, vámonos Disparación Shit, shit, shit No, pero es que no te entran Esas Escapa, 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 escapa Venga Arriba Abajo Al centro Pa' adentro Ay, shit Una más, una más Espérate, no te desaparezcas No te desaparezcas Eso Ah, shit Ya la agarré, que wey Ching, 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 ching Ah, shit No, no, no No, no, no Saltando Soltando sin parar Saltos, saltos Ya está afectando mi cerebro, muchachos Venga, venga, venga Uf, uf Uf y recontra Uf Eso Oh, shit Eso se me dio No, 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 no No, no No, no No, no No, no, no No, no No, no Uy, 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 uy Ahí vamos, ahí vamos Pinche sudor chingón de los hermanos, muchachos Siento como están corriendo ríos Ríos de sudor In my hands Ay, cuy, no, no Ahí va Aguanta, aguanta Ya tenemos ¿Qué pasó? Ah Se me Se volvió loca esa madre Como que empezó el remix Oh, mira, ¿vieron? ¿Otra vez? Ah, ya sé Ya sé Es que este No les había dicho, muchachos Pero esta Esta Consola Bueno, ahorita no es una consola Pero la consola normalmente Tenía En su haber Así de fábrica, vaya Botones de turbo, muchachos ¿Qué significa eso? Pues lo que acaban de ver Que de repente aceleras todo el pinche tiempo Valiendo madre Cuando aprietas un botón Pero lo tenía De fábrica De hecho, o sea Ustedes veían el botón Y traía Para ponerle turbo O sea, personalizado Al botón que tú quisieras Así, por ejemplo En mi caso Ahorita No tendría que estar apretando Como loco El botón de disparar Sino simplemente Lo dejaba apretado Y vámonos Tendidos como bandidos, muchachos Era una onda Bastante Pues innovadora ¿No? Para su época Porque pues había juegos de disparos Y tenía que estar chingue, chingue Güey, por cierto Se me están acabando las balas Hablando de disparos Ay, Dios 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 Oh, shit Oh, shit Oh, fucking shit Oh, fucking shit No, no, no No, no, no No, no No te atrevas, cabrón No te atrevas Eso, eso, eso Eso, chingado Qué bueno que Que los enemigos Tiran en salud Si no, aquí estaremos hablando De una verdadera catástrofe Muchachos Mundial Ah, maldito McLean no te trae Apenas tienes tanta ¡Oh! Ya vieron Le metí un chingadazo Ahí está Le metí un chingadazo Al helicóptero Cabrones Tírenme algo Órale Ahora, hijo de su madre Tirando un helicóptero A chingadazos Órale Ustedes también Tengo para todos McLean no necesita armas Perros McLean no necesita Nada de esas porquerías Los poños de McLean Son suficientes Para destruir A cualquier Pinche Organización Terrorista Del mundo Maldita sea Y nada más ¿Lo vieron? Con remix y todo Malditos botones Si acabamos esto así Muchachos Va a ser épico Va a ser épico Guárdenlo ahí Para los record Guinness O algo así ¡Eso me está acabando El tiempo! ¡No! No seas mamá Tírame al hijo De tu bicho No Se me va a acabar El maldito tiempo Pues yo que tengo La culpa No me tira nada Venga McLean Venga McLean Otro golpe Otro golpe Otro izquierdazo Venga Venga Gancho izquierdo Gancho izquierdo Sácale el aire Sácale el aire El maldito helicóptero No Tres Dos Uno No seas mamá No puede ser Malditas ¿Quién iba a pensar Que digieran En un juego Wey Vas a tener que matar Un maldito Helicóptero Madrazos Como chingados ¿No? Solo John McLean Solo John McLean Supongo Que lo que hice Fue desperdiciar Mucha munición Muchachos ¿No? Quiero pensar Porque Pues Pues No me No eso de matar A un helicóptero De chingadasos Dudo Que estuviera Entre los planes De estos carnales ¿Verdad? Supongo que lo que hice Si fue desperdiciar Mucha munición Pero ya no más Muchachos Aunque me gustaría Me hubiese gustado Muchachos Haber podido destruir El helicóptero A madrazo limpio La verdad Hubiera sido Como que Algo Algo para contar ¿No? Así Me dicen Oye abuelo Digo Oye abuelo ¿Qué pasó? ¿Cuál ha sido Tu logro en tu vida? ¿No? Y yo Ay no manches Una vez Tire a un este A un helicóptero Tire a chingada? Tire a chingadas Abuelo No esté De pinche Mentiroso ¿No? O sea Yo lo hice Nunca me dijeron Si en la vida Real o qué Pero yo lo considero Un logro Muchachos Así pinche Chamaco Insolente Que me anda Cuestionando Mis historias ¿No? Pero ahí está Claro Va Qué buena onda Estuvo eso Muchachos Ha sido uno De los De los momentos Más Memorables Y mágicos De este canal Muchachos Quiero que Ustedes Ustedes Fueron testigos De esto Oye Después Creo que De esta arma Ya no me volvió A tirar nada De munición Muchachos Creo que Lo único Que me tiró Fue un Ay cabrón Lo necesito Una vidita Esto Porque si estuvo Cabrón Vertebra Vean Me gasté 100 balas De un chingadazo Esto no es normal Vamos a Guardar La munición Muchachos Ya vieron Que nos va a hacer Falta Ay cabrón Mucha musiquita Tensa la hija De su madre Tres minutotes Apurate A tirar cosas Échame unos Valids Échame algo Carajo Ahí está Ahí está Ahí está Estoy ir racionando Las muchachos Es como comida Ahorita Es como alimento Eso Hace rato No me aventaste Esta cabrón No me acuerdo La verdad Estaba muy entretenido Golpeándote Espero que te haya Resultado bien Las entero Mis golpes En el hígado De un helicóptero Apache 2578 Militar Muchachos Como chingados No McLean Me has hecho sentir Orgulloso Muchachos Yo sé Que McLean Es el mejor Detective De la historia Venga Venga Ya estamos ahí Estamos ahí No te desaparezcas Que te voy a necesitar No te desaparezcas Eso 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 Shit Shit Entonces Agárrala Agárrala Hijo de su madre No me había dado cuenta Que me estaba muriendo Si no es que veo Su Su cuerpecillo Todo sangrado De McLean Ya estamos cerca Muchachos Tenemos el tiempo Tenemos las balas Tenemos la salud Tenemos el lanzallamas Hace rato No llegué a esta instancia Imagínense El final Que hubiera sido Hace rato Muchachos McLean Madrazos Y de repente El helicóptero dice Ah Miran Se llama Se me ha caído Y McLean Has valido Madre muchacho Ah Sí McLean Eres un dios Muchacho No solamente Golpeas máquinas De matar Con los puños Solo Sino También los quemas Y los madreas Y salvas al mundo De una vez Como demonios No Ahí está Corre McLean Rápido Salta De ese maldito Edificio Echen paja Que impresionante Que impresionante Nada más Que pasó Ya murió Ya salvamos a todos Muchachos Demonios Que bonito Que bonito Que forma De terminar Esta serie Ya el inicio Del capítulo Lo estuve odiando Con toda mi vida Pero vean Que final Demonios Que final Carambolas McLean Ya rescata ¿Cómo se llamaba? Lucy Creo que sí Epa el demonio Pero es su esposa Muchachos Ahí está Ya nada más Que bonito final Épico Diría yo Muchachos Correspondiente A una película Tan épica O un juego Bastante respetable Aunque no tenga Que ver con la película Más que algunas cositas Pero ahí está Salvamos el día El fin Demonios Ahí está Que bonito Muchachos Así como llegó El fin De este video Y de esta serie Yo también Me despido Hasta aquí Llegamos Muy emocionante Con la adrenalina A tope Pero si llegaron Ustedes hasta aquí Consideren suscribirse Y darle un gran like A este video También les recomiendo Ver la miniserie Completa Que son solo Tres capitulitos Con este Y pero en el canal Tenemos un buen De series Que pueden disfrutar Ahí Son un chingo De videos Ahí que nos encanta Hacer posible Muchas gracias Por haber estado Aquí con nosotros De haber disfrutado De haber vivido De haber En carne propia Sentir lo que es Ser John McClane Muchachos Y agarrar a golpes A un maldito helicóptero Como demonios No chingada Es más Voy a poner ahorita Aquí la repetición Como le agarramos A chingadas Vale Toma Me despido Nos vemos Mañana con otro video Regresaremos Con series nuevas Y toda la onda Yo soy Chad Bye Digo YPKM Bye